¿Cuántos casos se denuncian por día, por semana, por mes de violencia en Cutlacó, Plaza Huíncul? Y mirá, son más de 70 casos. ¿Mensuales? Mensuales. Más de 70 casos, incluso a mi número personal, me llaman muchísimas mujeres pidiéndome asesoramiento. Que haces al revés, digamos. Sí, sí, sí. No está hecha la denuncia. Además, otra situación que hay es que no hay, hay un turno en la comisaría de la familia, que no hay oficial para atender a las víctimas de violencia. Entonces, como que avanzamos y retrocedemos. Obviamente, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a tratar de tener algún tipo de respuesta de los diferentes ministerios. ¿La comisaría 4 está funcionando con cierta normalidad? No, no, no. La de la 4 hay un turno. ¿En la de Cutlacó? Sí, la de Cutlacó, que no hay. Donde está funcionando bárbaro, después de que los medios me apoyaron en reclamar y en reabrir la oficina de violencia de Plaza Huíncula.